La Superintendencia de Salud certificó como acreditados a los dos centros de salud comunales al cumplir con los protocolos exigidos para ofrecer a todos sus usuarios una atención de calidad. En la actualidad, solo existen 11 centros en todo el país que tienen esta certificación y Las Condes fue la primera comuna a nivel regional en lograr el reconocimiento a todos sus centros. Para lograr esta certificación de la Superintendencia de Salud, el CESFAM Dr. Aníbal Aristía y el CESFAM Apoquindo sortearon un riguroso proceso de evaluación realizado por una empresa externa. Muy feliz y aprovecho de felicitar a todos los colaboradores que trabajan en salud porque ellos han hecho posible esta certificación. En el marco de este proceso se evaluaron aspectos como el respeto a la dignidad del paciente, gestión de la calidad, gestión clínica, acceso, oportunidad y continuidad de la atención, entre otros.